No metemos en temas de la selección de Costa Rica, la presencia de Álvaro Saborío sigue siendo duda en la tricolor para el juego ante Honduras, mientras que Cristófer Meneses volverá a entrenarse con el resto del grupo este martes. Aunque Álvaro Saborío ya está en el país, este lunes todavía no entrenó con la tricolor. El delantero fue sometido a una resonancia magnética para conocer el estado de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. A partir de esos resultados se definirá si el futbolista puede actuar en los próximos juegos eliminatorios. El médico va a determinar qué tan sano está el músculo o qué tan grave está. De ahí podemos determinar si puede estar para este viernes o si para contra México o en el peor de los casos hasta contra Panamá. El caso de Cristófer Meneses parece tener un mejor panorama. El lateral izquierdo realizó este lunes varias pruebas físicas las cuales superó y el martes podría volver a los entrenamientos con el resto del equipo. La prueba que se hizo hoy en la mañana me sentí bastante bien, la reacción fue muy positiva, la pierna no molesta. Y espero mañana estar con el grupo pues casi a un 100% lleno. Me parece que también van a hacer algunas otras pruebas antes de iniciar, pero voy a tratar de trabajar con el grupo. Las lesiones de Saborío y Meneses parecen ser las únicas dudas en la formación titular que tiene el cuerpo técnico pues aseguran tener definido en un 90% los 11 estelares para el juego del viernes ante Honduras.